Y estás pasando por mi mente otra noche más Sé que estás sola, baby, ven, dímelo ya Aunque la neta no te quiero enamorar Pero en mi cama te voy a devorar Yo sé que por tu mente también he pasado yo Y si nos vemos que seas solo en discreción Le gustan mis tratos y que le dé calor Dame los ojos y me pierdo Y dime si nos vemos que rápido voy Perdido en tus ojos me tienes mi amor Yo solo soy tuyo si tú te lo crees Porque en esto no puedo yo perder ¿Qué hago? Si en medio de la noche te pienso otra vez Me tienes loco, tú me llenas de placer Cuando quieras yo te lo pongo otra vez Para recordar lo que pasó ayer Y sé que por tu mente también he pasado yo Y si nos vemos que seas solo en discreción Le gustan mis tratos y que le dé calor La miro a los ojos y me pierdo Y dime si nos vemos que rápido voy Perdido en tus ojos me tienes mi amor Yo solo soy tuyo si tú te lo crees Porque en esto no puedo yo perder Música Música Gracias por ver el video